Estamos hablando de la situación de los inmigrantes en Europa. ¿Hay un descontrol, Juan Pablo? Sí, la situación está absolutamente desbordada, más allá de que las autoridades europeas, encabezadas por Angela Merkel, están tratando de imponer algún tipo de medida para poder contener esta oleada migratoria. Recordamos que Alemania en las últimas horas dijo que está posibilitada de recibir a medio millón de refugiados por año, que prevé que esta crisis se va a prolongar más allá de los próximos dos años. Y es por eso que el ministro de Economía de ese país asegura que la economía, precisamente, de esa nación está dotada de solidez como para poder hacer frente a esta situación. Alemania que da este puntapié inicial, excediéndose absolutamente en el cupo que le tocaba, de acuerdo al plan presentado en las últimas horas por la Comisión Europea. Recordamos que a Alemania le correspondía recibir a 31.000 migrantes de aquí a los próximos dos años. Otros países también tenían asignada una cuota, como por ejemplo Francia con 24.000, España con 15.000. El Reino Unido que no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de cuota fija de recepción de inmigrantes, pero que de todos modos, por una cuestión humanitaria, aseguró que iba a recibir a por lo menos 20.000, y hay otros países como los Estados Unidos, que ahora inclusive están analizando la posibilidad de otorgar a Europa algún tipo de ayuda adicional para poder hacer frente a esta situación. Juan Pablo, y también de rever el número de inmigrantes que quizás acepte Estados Unidos. Hasta ahora, desde que comenzó el conflicto, hay unos 1.500 refugiados que se asilaron en Estados Unidos, y ellos tienen una política de ingresos justamente de refugiados, de inmigrantes, y además a los cuales acepta con total legalidad, de 70.000 anuales. Y en este caso podría llegar a recibir a una mayor cantidad de refugiados justamente por este problema en Siria. Ahora, vos fijate cómo se van dando las oportunidades, ¿no? Ayer comentaba este tema, por lo menos en Europa, y de cómo se va reacomodando. Por ejemplo, en el 2060 se prevé que la población en Alemania descienda en 10 millones de personas. Esto es por el envejecimiento de la población. Ahora, qué bien le vendría a Alemania incorporar a toda esta gente, ¿no? 800.000 refugiados aproximadamente que podrían estar asilados en Alemania. ¿Qué bien le vendría de cara a los próximos años? Claro, para renovar la población. La ONU prevé que de aquí a los próximos dos años sería de 850.000 el número de refugiados que podría recibir Europa. Se habla de 400.000 de aquí a que termine el año y otros 450.000 durante el año próximo. Cerca de 300.000 personas ya han emprendido este viaje desesperado a través del mar Mediterráneo, no sólo desde Siria, sino desde países del norte de África, y casi 3.000 personas han muerto en este intento por continuar con su vida en el continente europeo. Recordamos que la puerta principal de acceso es la costa italiana y ahora se ha sumado la costa de Grecia. Hay miles de personas que habrían llegado en estas últimas horas a las costas de las islas de Grecia con el objetivo de pasar por Macedonia y seguir subiendo a través de Serbia, Hungría, Austria y llegar a Alemania. Precisamente están motivados por estas medidas que parece adoptar el gobierno de Angela Merkel con el objetivo de dar una acogida mayor a los inmigrantes que tienen como decisión abandonar aquellos países en los que están realmente en peligro debido a la inestabilidad permanente que se viven en esas naciones. Bueno, y en este sentido, y hablábamos de que Estados Unidos está analizando la posibilidad de ampliar la recepción de refugiados, de otorgar ayuda a Europa para salir de esta crisis, y también la palabra de alguien que hasta ahora se mostraba totalmente contrario a la presencia de inmigrantes en su país. ¿Qué le pasó a Donald Trump? Me parece que está haciendo uso de la oportunidad, del hecho de que lo políticamente correcto es hablar bien de los inmigrantes y en este caso de una recepción cálida y lo que dice Donald Trump es que Estados Unidos tendría que recibir también a inmigrantes sirios y culpa de inacción al actual presidente norteamericano Barack Obama. ¿Quién dice esto? Donald Trump, el mismo que hasta hace pocas semanas decía que había que construir un muro entre los Estados Unidos y México, que había que expulsar a millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos y que acusaba a su competidor en la interna republicana, a Jeb Bush, de no hablar inglés. Él decía que en Estados Unidos tenía que hablarse inglés y no español. Bueno, ahora se muestra proclive a recibir a los refugiados sirios. Creo que está hablando con las encuestas en la mano. Claro, totalmente. Cambio de discurso. Donald Trump que está muy pero muy cerca en intención de voto de quien podría ser su rival en el partido demócrata. Estamos hablando de Hillary Clinton. Inclusive, si pierde la interna del partido republicano, Donald Trump no descarta la posibilidad de presentarse como independiente en las próximas elecciones.